Hemos comprado la Casa Medias porque nuestro sueño era montarnos un cine friki, ¿no? En casa. Me he hecho friki. O sea, no me cuesta decir friki. Siempre ha sido, pues, yo que sé, algo que se usaba, ¿no? ¡Friki! Ahora es bueno. De hecho, mira, mi primer email era friki negro. Me he comprado todo esto. Aquí habrá, por igual, 5.000 euros. La silla gaming, a ver, está muy bien. What, what the fuck? Sí que es verdad, cada uno tenemos nuestros gustos, ¿no? Él es más de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Le gustan los... el Iron Man y estos. A mí me gusta más el manga, ¿no? El Dragon Ball, el... los... el... creo que es del Tekken esto. ¡Ayuken! ¡Fua! Me flipa, soy súper... el negro, me encanta el negro. ¡Fua! El mejor. Tiene... como un flow en la peli... ¡Fua! ¡Dumbedor! ¡Yo soy tu padre! ¡Ser o no ser! Este es el santuario, tenemos de Harry Potter, aquí tenemos las... ¡Que te cojo! ¡Que te cojo! ¡Hulk! ¡Fua! Tenemos... a ver... no digas nada, pero... tenemos aliexpress fundido hasta allá. Pues... Vamos todos los días, todos los días, es obligado. Claro, la gente hace el running. Nosotros vamos al FNAC, al Corte Inglés, a la tienda friki... no compramos nada. Esto es de la Marfona. Y estos son... todo... todo gorros de la Guerra de las Galaxias. Están súper bien. Todo Darth Vader, me encantan. Este... lo pinta mi primo, el chiquillo. Es que... Es que... Ta ta ta... ta ta ta... Y me gusta, mira, mi favorito es Darth Vader. En plan... Bueno, y esto... todo... eh... de Harry Potter. Soy súper... súper fan de... de todo. Todos... me he leído todos los libros, eh. El 1, 2, 3... El 7, va... me encantan, mira. Qué bueno. Esta es mi cura favorita, el Gandalf. Claro. Niños y niñas... sale fatal, eh. Hay que tener en cuenta, si eres un fanático del manga, de verdad, los cómics se leen... se leen al revés, ¿no? Así no, eh. Así. Las pelis de Marvel no me las veo. Para mí pierde la esencia del cómic. Solamente me leo los cómics, porque... me parece... que la esencia está mejor en la... ahí. A mí, personalmente, me gustan más los cómics en japonés. Haryukute! Haryungeto! Me encanta Hull, mira... y este... este... ¡Rinome! Es Nicolas Cage. Hostia, es que... se le ve... Este Nicolas Cage, joder, que vale es la peli esta vez malísima. Este... no me parece spoiler. ¿Qué le pasa a este? No, no... Me flip... tío, me... es que podría estar mirando... Esta... estos muñecos... figuras, eh. Muñecos, eh, que yo no soy un friki normal. Este calvo, no sé quién es, pero me moló y lo compré también. Pues árboles, no sé, que estés deseando a ellos, creo, pero... Mi favorito es este, el Capitán América. Me flipa, o sea... me parece... Que... fa... Qué poderes tiene este... Que... a ver... a mí me gusta Star Wars, pero... Creo que hay cosas que el Peter Jackson, pues no las ha hecho bien. Pues yo las cambio... entonces lo que hago en mi casa, juego con ellos... Y cambio el diálogo, un poco. Yo soy tu padre, ¡si soy negro! Que es de otra peli, eso, que... ¡Otra! 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 ¡Otra!